¡Ni el mundo entero podría juzgar nuestro amor! ¡Solamente la mano de Dios podrá separarnos! ¡Porque yo nací para amarte! Marju Estudio Producciones El sello de las inspiraciones Se complace presentar a Milena Valeria Tu morenita, tu nandera Tengo que quererte Porque yo nací para ser tuya Yo tengo que amarte Porque ya no estás dentro de mi alma Tengo que quererte Porque yo nací para ser tuya Yo tengo que amarte Porque ya no estás dentro de mi alma Que me importa el mundo Si eres para mí lo que más quiero Si no me quisieras Ya no habría razón de mi existencia Tú no reconoces Eres el amor de mis amores Tú no me comprendes Eres la ilusión que a mí me embarga Todo el tiempo pienso Que Dios te hizo lindo para amarte Tus ojos, tus labios Serán para mí toda mi vida Todo el tiempo pienso Que Dios te hizo lindo para amarte Tus ojos, tus labios Tus ojos, tus labios Serán para mí toda mi vida Tus, tus, as Tus, tus, as Muría, Muría, Muría Si tu cariño siempre fue sincero Si mis promesas tienen que cumplirse Sigamos juntos en camino Que al pie de la tumba termine Que si tu cariño siempre fue sincero Si mis promesas tienen que cumplirse Sigamos juntos en camino Que al pie de la tumba termine Huele, Ghost is noת and mo bega Séacon después de si vos cumplís Marcus�� Ayuda, Furze Trabajo 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 Cyberpunk Trabajo Trabajo Gracias por ver el video.